Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y lo prometido es deuda. Vamos a hablar de los efectos colaterales que produjo el gran evento de Dream Beach. Ya Vicente Monserrat, vecino y además que ha sido presidente de la organización de los vecinos del Toyo Retamar, nos decía, es que no hemos pasado siete pueblos. ¿Por qué? Porque ha habido mucha alarma previa, mucha protesta, mucha movilización y al final en qué ha quedado la cosa. Yo la verdad que no he visto, he visto protestas en los sitios digitales y de tal, pero muy superfluas, no he visto, yo le decía... Bueno, hubo reuniones, incluso hubo varias presencias en el pleno municipal también. Sí, pero nada, sí porque en las reuniones verdaderas donde se podían poner los remedios y las cosas, pues no ha ido. Yo las que he ido, creo que he estado en casi todas o en todas, ha ido un representante que para mí es muy digno de esa persona porque está luchando y estaba haciendo lo que era. Y ahora, hoy por hoy, pues me están preguntando un montón de gente, de hecho, se están sacando ya de entradas para el año que viene, o están solicitando ya, porque toda la gente se creía que se iba a hacer una hecatombe. Mi hija vive ahí a 10 metros, 20 metros de donde, que se para con la comunidad que ellos tienen, de su casa ahora 70, 80, 100 metros. Había una caseta allí, yo me he ido allí al jardín afuera y yo la verdad es que no escuchaba nada. Y aparte de eso... Y eso que eres músico. Sí. Pero creo que no hemos pasado porque los que hemos estado muy preocupados con este tema de que retamarnos... Se hizo un inventario a consecuencia de todas estas cosas, de todos los jardines, las papeleras, todo lo que había porque se comprometía a este señor, que la verdad en las reuniones que yo he tenido con ellos han sido fabulosos, muy puestos en todo lo que había que hacer. Por si faltaba una papelera, reponerla, un jardín, un árbol... Vamos. Señores, nada. Ni una papelera, ni nada de nada. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que no hemos... no hemos pasado. No hemos pasado en cuidar tanto la zona de retamar que al final no venía nadie a tomarse una cerveza a los bares de retamar. Ni una cerveza, ni un cubata, ni nada. ¿Por qué? Porque yo bajaba ahí a la zona de la playa con mi coche y veía aquí un coche de policía. Al otro no sé qué. Digo, voy a tomarme un cubata, pero ahí sí doy positivo. Cuando salga de aquí me va a poner el churufo. Y la verdad es que para esa persona... Hombre, algunos supermercados sí, porque venía mucha gente, compraba y tal, pero ya está. Yo, luego, que he hablado mucho con ellos, estábamos todos asustados del personal, lo que iba a liarse. La verdad es que no hemos pasado siete pueblos. Y ya, lo que digo, ya hay muchísima gente joven que al principio... Pues al principio resulta que me están diciendo cuándo hablen la ESO, que la quieren reservar ya para el año que viene. Bueno, pues todo lo contrario al alarmismo que previamente se ha instilado en la población, con algunos intereses... También ha habido apoyo en algunas manifestaciones que ha habido, un apoyo que además se ha demostrado palpablemente en la sesión plenaria con el aplauso de los grupos socialistas y también de Podemos. No hay mujer de la feria, ¿no? Pero resulta que se encontró un contenedor que a las siete de la mañana alguien había tirado al lado. Porque a las siete de la mañana ya estaba toda la feria limpia. Y resulta que se va a hacer mi amiga, mi amiga Valverde, que yo la vi, que ponía en los sacos. Es que eso no se me olvida. En fin. Bueno, y luego tenemos las gacelas. Porque es que resulta que ya hace más de dos meses que murieron unas gacelas en el centro de la Reserva Sajariana. Y, ¿qué ha pasado? Pues que todavía no tenemos el informe veterinario. ¿Lo podéis creer? Ni lo vamos a tener. Vamos a ver, ¿cómo es posible que...? ¿Lo ha podido juzgar? Es que no sé cómo va la cosa. Eso está bien judicialmente. Ya lo sé, lo ha llevado el PSOE. Pero no ha llegado ninguna notificación. El Grupo Municipal Socialista se apresuró a presentar una denuncia ante los tribunales de justicia inculpando al Ayuntamiento de Almería por indirectamente haber producido la muerte de las gacelas y un moflón. Bueno, el caso es que decían, y además a mí me extraña mucho, con la presteza, lo importante que era el asunto, la movilización que tuvo, y además de forma inmediata ya se dijo, el problema ha sido por el ruido de un concierto que ha habido en... ¿Cómo se llamaban los conciertos aquellos, Vicente? Yo no me acuerdo. Son unos conciertos acústicos. Ya, por eso me... Es ruido. Las noches de... No, no me acuerdo. Bueno, las noches de los jardines del Mediterráneo o algo así. Sí, algo. No me acuerdo. Porque eso es acústico. Eso lo único que puede hacer es amansar a las fieras. En cualquier caso, si está ya en sede judicial, yo creo que lo que procede es a que se pronuncien los jueces. Bueno, si pide el Ayuntamiento de Almería, que es el directamente señalado, como el que ha producido esta hecatombe, mini-hecatombe, entonces, yo creo que el Ayuntamiento si solicita el informe técnico veterinario, está en su derecho de que se lo ofrezca. Vamos a ver. Porque parece ser que el Grupo Municipal Socialista sí lo tiene. Y entonces dice, mire usted, no se lo voy a dar, búsquese la vida. A mí me extraña mucho que después de dos meses, porque si esto fue el 25 de junio, ha pasado. Ya julio, agosto y los días que llevamos de septiembre. Pero, Antonio, yo me voy a perdonar. Si esto ha ido a sede judicial, como según parece, así ha manifestado el Grupo Socialista, eso está en sede judicial. El Ayuntamiento, como damnificado, perjudicado y tal, tendrá, ha tenido o tendrá la opción, lógicamente por el tiempo que ha transcurrido, debe de estar ya inmerso en la causa, debe formar parte de la causa. Por lo tanto, el juzgado le va a trasladar todo aquello que forma parte de la causa. Pues no. Pues entonces no está en el juzgado. O el informe judicial, el informe pericial o como del técnico, no está en el juzgado y se han limitado a poner una denuncia sobre que me han dicho que he oído que. Exacto. ¿Me entiendes? Pero si realmente, entonces, ¿qué más da que le pidan al Partido Socialista? Que les dé el informe, si no lo han llevado a sede judicial, porque lo normal es poner una denuncia con una documentación. Luego el juez la estimará o no la verá conveniente o no. Pero se le aporta documentación al juzgado para que investigue en función de qué cosa. Se ha producido un crimen. Y Antonio me puede corregir el tema jurídico. Yo no soy abogado. Déjalo, que bastante tiene con los números. Conozco como este abogado, pero no soy abogado. Estaba pensando lo que me haría la cabeza. Quería decir, Juan, que aquí el problema es el siguiente. Se ha cometido un crimen. Y entonces, claro, a resultas de ese crimen, porque el crimen consiste en que se da un concierto ampliar. Un concierto acústico, ¿no? Sí, acústico. Dos guitarristas. Y un equipo que nada. Y entonces se mueren un número determinado de ungulados. Pero ya no me acuerdo si eran cabra o que era. Bueno, en fin. ¿Y qué es lo que pasa? Que dice, esto ha sido culpa del Ayuntamiento de Almería que ha permitido la celebración de estos festivales. Y aquí tenemos un informe que dice que estos ungulados han sucumbido y han tenido comportamientos extraños, que han dejado de amamantar a las crías, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, un lío. Y todo eso se supone que está certificado por alguien, un veterinario, un técnico, que tenga competencia en la materia. Se pide el informe. Y es lo mismo que se dice, mira, es que tú has matado a alguien. ¿Cómo? Por estrangulamiento, ha sido un arma blanca, ha sido un disparo, arma de fuego. ¿Qué ha sido? No, no, mire usted, no se lo puedo decir. Hombre, por favor, dígame, dígame, si usted me está acusando de que he matado a alguien, dígame con qué tipo de arma. ¿Eh? O cuál ha sido el procedimiento del crimen. Pero yo creo que no funciona así el tema. Aquí vamos a un tema. Si se pone la denuncia, en la denuncia deben de acompañar ya documentos. ¿Toda la documentación? Se han fallecido, han muerto, se han matado a estos animales, unos certificados de defunción de esos animales, unos peritos. Y un motivo por el que pueden decir, creemos que ha sido por esto, aunque a día de hoy no tengamos los informes. Cuando se tengan los informes hay que aportarlos. Y se deben de aportar al juzgado. Pero, como hay un acusado, un señalado presunto culpable que al ayuntamiento, al ayuntamiento hay que darle entrada en la causa. Yo formo parte de distintos procesos. Y hay que facilitarle la documentación para que se defienda. Y de todos los procesos en los que tú eres parte te van a trasladar absolutamente toda la documentación. Cualquier documento, y estoy en algún proceso, cualquier documento que la otra parte, tanto la acusación como el que sea, hay tres o cuatro, me lo van a trasladar desde inmediato. Sin duda, es que es muy difícil que la ciudad de Almería, y además hay mucha gente sensible con este tema, que diga, oye, es que yo con el tema de esos animales estoy muy interesado en saber qué ha sucedido y quién es el culpable. ¿Hay algún problema en que el pueblo de Almería, a través de quien parece ser que ha obtenido el informe, lo traslade a la población? Pues a lo mejor... O tiene alguna estrategia, digamos. Lo mismo estratégicamente o jurídicamente no lo ven conveniente, no lo ven conveniente. Trasladárselo directamente y que se lo hagan ver. Yo lo que digo es, si ese informe existe, ha tenido que ser trasladado para la correspondiente denuncia al juzgado. Y si el juzgado tiene conocimiento de eso, el ayuntamiento también. Lo que está hablando de lógica. Pero yo te voy a decir una cosa, y quien quiera escucharme que me escuche. El Partido Popular, cuando esto salga, lo mismo que tantísimos casos de acusaciones y cosas, después lo ha ganado, porque no le pega un palo a ese tío que otra vez se le quiten la gana de hacer levantar falsos testimonios. Bueno, que se mueva, que nunca lo hace. Se aguanta, ha pasado, ay, qué bien sábado, qué bueno. Pero que esto... No, señor, esos señores que acusan de una cosa, que después saben que no es verdad que lo paguen. Vicente, el gobernante, el que tiene responsable, tiene la obligación también de rendir cuenta. Es lo mismo que ha pasado con el Dream Big. Tantas críticas, tanta historias. Que no sé que lo mismo se ha hecho. Eso es muy fácil. Ya ha terminado Dream Big, un informe, una valoración sobre esto, ha pasado, esto, esto, con detalle. Y ahí lo tienen ustedes, señores. No, no, te digo, eso es lo adecuado. El informe de los angulados, o da la razón al PSOE, o se la da al ayuntamiento. Los dos, uno está interesado en que salga público y el otro que no, pero uno de los dos lo debe hacer público. Pero eso está claro, eso está claro. Si los dos se callan... Que el momento sea este o... Yo creo, entiendo que el momento, si está en sede judicial, pues hay que esperar. Si, si, más de un caso nos desesperamos porque está en sede judicial y parece que... Sí, pero tenemos que avanzar que se lo va al tiempo. Tenemos alguna que otra cosa. Hace unos minutos ha estado aquí en el plató de Interalmería Televisión, Juan Francisco Rojas, que es el portavoz del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Almería. Han estado ya del Partido Popular, del Partido Socialista. Ayer escuchábamos a Adriana Valverde, que decía que... Adriana Valverde, que es la portavoz del Grupo Municipal Socialista, y decía que el PSOE no ha montado caseta este año, lo mismo que el anterior y el anterior y el anterior, porque no les ha dado tiempo, porque el Ayuntamiento de Almería no ha provisto el espacio suficiente, la antelación suficiente para que hagan el proceso administrativo de solicitar la caseta. Así, de paupérrima, ha sido la excusa de Adriana Valverde para decir que el Partido Socialista, ni la UGT, tampoco, Sindicato Afecto, que antes montaba casetas en otros tiempos, ahora no. Yo hace ya años que ya no montaba. Ni el PC. ¿Cómo? Ni el PC. ¿Cómo que el PC? Sí, el PC. He estado yo en la caseta y he estado disfrutando de la caseta del PC como todos los años. Una caseta extraordinaria. Si es la única que visita, la de CECI no la visita. No, no, porque había mucha gente. Es que los de CECI son muy caros, joven, no mucha gente. Estaba aquello a tope, estaba la caseta a tope, no sé qué... Cada vez que paso por la caseta... El PC es que tiene precios populares. Y menos mal... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Cómo has alzado? En la feria toscara, Antonio. Sí, ya, ya, ya. Pero la culpa la tiene el ayuntamiento, la alcaldesa sobre todo. Ya, pero hombre, el melón, el coco y tal, y todas esas cosas. El melón y el coco, creo que te han tomado. La verdad es que eso es tradicional. ¿De dónde has estado con melón y con coco? Yo siempre voy. Pero seguro que era una caseta. Hay alguien que me dijo, y él sabe perfectamente que me lo dijo, y además delante, dice... Antonio, dice, era un incondicional todos los años estar aquí. Digo, hombre, me gusta y además yo creo que aquí no somos fieras que nos comemos unos a otros. Exactamente, y yo vengo aquí a ver gente, a saludaros, saludé a nuestra excompañera de Tertulia también, Amalia, tu vecina. ¿No te pegó? No, a mí no me pegó, no tiene por qué. Me saludó, me saludó. A mí la pongo, yo la quiero, ¿eh? Hombre, por supuesto. Y me dijo uno de los dirigentes de, creo que es del Partido Comunista, o de Izquierda Unida, ya no me acuerdo. Y me dijo, hombre, Antonio, eres un incondicional de la caseta, dice, vienes más por aquí que nuestro pretendido concejal del ayuntamiento. Y le digo, hombre, cada uno hace lo que puede. ¿Qué le vamos a hacer? Fíjate, vaya a la caseta, siempre un empleo ahora, está en la radio también, para poder ir a la caseta, fíjate la película. La verdad es que, referente a lo que decía, los tiempos, a todos nos ha dado tiempo de solicitar los terrenos, incluso ha habido otra segunda oportunidad. Es verdad que hemos ido muy, muy precipitados, los tiempos casi que nos han pillado, pero hombre, se podía haber solicitado. La verdad es que es un poco engorroso, sobre todo, las plataformas, las solicitudes para solicitar y meter la documentación, es una odisea. Bueno, y por qué no hacéis una odisea, y se lo facilita ya al ayuntamiento, ayudarle a que hagan eso, digo yo. Sí, como a los bancos. Es que ya lo tienes que hacer solo por el tema. Sí, mira, lo de la firma, lo de la trámite digital, yo creo que ahí sí tenían que hacer un esfuerzo todas las administraciones. Hay sitios donde es imposible pasar un papel. Bueno, vamos a ver lo que decía, precisamente sobre este asunto, le preguntaba, Rafa López, Gillo López, le preguntaba al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almería, que ha sido el que le tocaba venir hoy. Por cierto, que ya el de Podemos ha anunciado, según me ha dicho Gillo, que no viene a la entrevista. Y le decía que, bueno, que si iban o pretendían montar alguna caseta en lo sucesivo. Vamos a escuchar ese momento. Nosotros, desde Vox, hemos estudiado la posibilidad de poner una caseta y la manera es de llegar a un acuerdo con algún empresario hostelero para que pudiera ponerla en marcha. Y no todo el mundo está dispuesto a arriesgarse. Nosotros nos vamos a echar la culpa, que sí, que pueden acelerarse los trámites, que pueden agilizarse más. Pero nosotros nos vamos a echar la culpa a que tenemos un plazo corto, porque tú puedes con antelación prever todo eso, tener toda la infraestructura preparada y en el momento que tengas la adjudicación de esas casetas, pues ir a ponerla en marcha. No obstante, desde Vox tenéis la idea de próximamente poner una caseta de Vox en el... Ese es el deseo. Nosotros ya te he dicho que hemos estudiado la posibilidad de ponerla. Hemos estudiado este año, pero es verdad que, como he dicho antes, que tenéis que haber acuerdos con personas de la hostelería que tienen que asumir al final también un riego. Bueno, pues esto es... Yo me estaba acordando de la caseta del PSOE en la Feria de Sevilla. ¿Ah, sí? De este año. ¿Que las perdió? Ah, es verdad, no llegó a tiempo. A ver si es la que hemos cogido nosotros. Que además son casetas con muchas solicitudes, con años de espera. Sí, hay listas de espera. Y por pedir la tarde o por llegar tarde... Aquí los problemas que tenemos con entrar... Han sacado de la caseta del PSOE, han sacado tres. Los problemas que tenemos aquí con la feria son dos. Yo ya se lo he manifestado varias veces. Uno, el principal es que las concesiones las dan para cinco años, cuatro o cinco años. Con lo cual, las inversiones que pueda hacer... Yo he comprado una carpa nueva. Este año hemos estrenado carpa. Y vale un dineral. Eso no lo amortizo. ¿Cómo no coja la próxima? ¿No lo amortizo? ¿Por el sindicato? ¿Ha comprado el sindicato? Ah, claro. No lo digo. Como de que está tan asustado por el sindicato. La compra con el dinero del sindicato. Ah, vale. Yo soy el responsable y el que tiene la capacidad para poder comprarlo. Previa a valoración de tres presupuestos, autorización de la auditoría. Si quieres te lo explico, que no tengo ningún problema. Si nosotros somos transparentes y abiertos. Entonces, ese es un problema que si fuera a más largo plazo, permitiría hacer inversiones a más largo plazo que se puedan amortizar. Y otro problema que hemos tenido este año, que sí me gustaría resaltarlo, ya que habéis tocado el tema de la feria, es que no se puede poner a hacer la competencia, sobre todo a las casetas de la noche, que nosotros también tenemos casetas joven, los conciertos hasta... ¿Cómo se llama el... no es Dreamville, ya que hemos metido... ¿La caseta oficial o...? No, los conciertos, los conciertos que hacen, los conciertos que se hacen desde el ayuntamiento han durado durante tres o cuatro días, han durado hasta las tres o cuatro de la mañana, con lo cual resta capacidad de venta a las casetas de la noche. Entonces, si nos hacen la competencia, pues probablemente debiliten ese tipo de casetas y te dará de esas... Mete a esta tienda y imagina... Bueno, no, no, imagina... Imagina que nosotros tenemos música en directo, bailarines en directo... No lleva la canta de famoso, con todo el amigo no se puede... Pero que no hemos tenido ningún problema, Vicente, que no hemos tenido ningún problema, que tenemos las casetas llenas todas las noches, pero eso... No, pero hombre, meter una etapa de conciertos que termina a las once o a las doce, como hasta ahora, pues me parece perfecto, porque tiene un efecto llamada... Pero hasta la sede de la mañana... Tenemos que marchar, ¿eh? Vale, pues ya he sorprendido lo de los bailarines. ¿Te gustan las películas de romanos? Te digo que serán bailadores, ¿no? Bueno, he dicho bailarines, bailarines. Bueno, es que no soy experto en comunicación, perdón por los... Bueno, nos queremos despedir con... Que estamos en Navidad, ¿eh? Como aquel que dice. ¿Cómo que estamos en Navidad? Estamos en Navidad, ya estamos en Navidad. Nos despedimos con el anuncio del anticipo de la Navidad, que lo venimos repitiendo en las tertulias, durante esta semana, del tal Maduro, que ha adelantado la Navidad. Ya cambiaron el uso horario en Venezuela, lo cambió Hugo Chávez, porque, claro, ellos van en contra de la ley de gravitación universal, van en contra de toda la naturaleza, incluso del movimiento de rotación de la Tierra, del uso horario, el núcleo externo, el interno, el manto, el sial, el nife... Yo protesto enérgicamente contra la decisión de darle publicidad a ese tipo de campaña, no vaya que alguien se copie. Sí, sí, bueno. Pues muchas gracias, Juan, muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Vicente. Y nos despedimos con el anuncio del anticipo de la Navidad de Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. Ni hoy, ni nunca, ni jamás. Está llegando septiembre, y dije, septiembre, y ya huele a Navidad. Huele a Navidad, huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre. Arranca la Navidad el primero de octubre. Para todos y todas. Llegó la Navidad.